No parece factible o razonable. Un poco más de una foto a mi cliente en este concepto. Roxin define al ausente como el imputado que se halla en el extranjero y cuya comparecencia al proceso penal no parece factible o razonable. Sobre estas definiciones, señores miembros del tribunal, nosotros hemos establecido cuáles son los elementos de la ausencia. Puede haber una ausencia formal que arranca con un emplazamiento judicial, el inculpado es emplazado, no concurre al proceso y no puede ser encuadrado dentro de los supuestos de contumacia. Ese sería un ausente formal. Pero hay un ausente material. Ya hay un ausente material en tres supuestos. ¿A qué me refiero con ausente material cuando no es necesario el emplazamiento judicial? Porque no se conoce su domicilio, como lo emplazo. Porque se ignora su paradero, como lo emplazo. Primera conclusión, Alberto Fujimori Fujimori, cuando se le apertura el proceso penal, tenía la condición de ausente. Tenía todos los elementos para ser declarado ausente. como vamos a reforzar inmediatamente. ¿Desde cuándo se debe declarar la ausencia? ¿Desde cuándo debe declararse la ausencia? Y pido para fijar este momento, señores miembros del tribunal, una lectura constitucional del artículo 205 del Código de Procedimientos Penales. A partir de la garantía de la defensa procesal, el juez tiene el deber de verificar las condiciones de ausencia para poder implementar la defensa técnica del inculpado ausente. Esto es, frente a un caso de ausencia, el juez tiene el deber de declararla, porque la declaración permitirá implementar la defensa técnica que no ha hecho el inculpado. El debido proceso penal no admite una fase de instrucción sin que se implemente defensa legal del inculpado. La ausencia, la contumacia, no justifican la indefensión del imputado. E insisto, la necesidad de implementar defensa no recae solo en el inculpado, porque la defensa no es derecho solamente, sino garantía. El artículo 205 del Código de Procedimientos Penales prohíbe una instrucción al ausente sin defensor. Esa es la lectura constitucional del artículo 205 que la defensa propone al tribunal. El artículo 205 prohíbe una instrucción al ausente sin abogado. No puede haber instrucciones al ausente sin abogado. Consecuentemente, sostenemos como graficamos a continuación que la declaración de ausencia debe ser al inicio de la instrucción, no al final. Si es que, por cierto, se verifican las condiciones de la ausencia. Víctor Moreno Catena, Ángela Coquillat Vicente, Ángel Juan Especes, Alfredo de Diego Diez y Emilio de Lleras Suárez Bárcena advierten sobre la práctica judicial de diferir la garantía de la defensa procesal a momentos avanzados de la persecución penal textualmente a fin de lograr espacios procesales en los que el imputado se encuentre sin defensa técnica. Estos maestros del derecho procesal penal dicen cuidado con diferir la declaración de ausencia al final porque se crean estados de indefensión. Textualmente, estos autores sostienen que la única manera de evitar el estado de indefensión es instrucción al ausente, sí, pero con defensor. Esa es la gran discusión. ¿Qué hacemos con el ausente? O le abrimos proceso o le reservamos el proceso hasta ser habido. Si le vamos a abrir el proceso, le abrimos proceso con defensa. No puede haber partido de fútbol con un solo equipo en la cancha. No hay esa regla. Menos en el proceso penal. Ni siquiera el proceso civil, señores miembros del tribunal, porque en el proceso civil se arranca con curador procesal. O sea, ni siquiera en el proceso civil es admisible un proceso sin defensa al demandado. Y sin embargo, toda la instrucción tuvo esta característica. Lo que repito, no busca que se declare la nulidad de la instrucción, sino que cuando revisen ustedes la valoración de la prueba y los pedidos del Ministerio Público y la parte civil, por ejemplo, la testimonial del general Hermosa dada en la instrucción, la testimonial del general Salazar dada en la instrucción, puede ser prueba testimonial o documental, como dice la acusación. verifiquemos que se ha violado este deber de implementar la defensa técnica del ausente en este caso, brevemente. El 13 de septiembre del 2001, cuando se aperturó proceso penal Alberto Fujimori por el caso Barrios Altos y Cantuta, era un hecho público que no se encontraba en el Perú, sino en el Japón. A tal punto era un hecho público que el Congreso de la República le había levantado la inmunidad y había dispuesto que haya un proceso penal por abandono del cargo. Y en ese proceso se estableció que el presidente Fujimori salió del Perú para no retornar el 13 de noviembre del 2000 marco para el Estado peruano versión congreso y para el Poder Judicial en el primer proceso contra el presidente Fujimori se estableció oficialmente que el presidente Fujimori salió del Perú para no regresar el 13 de noviembre del año 2000 y acá insisto se le abre proceso recién el 13 de septiembre del 2001 casi un año después el primer proceso penal señor presidente el que se abre por abandono del cargo el Congreso de la República mediante resolución legislativa 017 del año 2000 dispuso el inicio del proceso 07 guión 2001 para que tenga mayores datos es el proceso 07 guión 2001 que condujo el doctor Lecaros primero la doctora Brownling que fue la primera vocal instructor en el caso Fujimori la doctora Brownling que dicho sea de paso es la única que lo notificó en el Japón de ahí nunca más nadie lo notificó en el Japón como vocal instructor